Buenas tardes, mi nombre es Tamara Doné Figueroa Berlanga y estoy estudiando la licenciatura de educación preescolar en la Escuela Normal de Moclova del Estado de Coahuila y juntos estamos viralizando la lectura. Para esto voy a leer un fragmento de la obra A veces uno piensa en la muerte de la autora Margarita Paz Paredes. A veces uno piensa en la muerte, sobre todo a esa hora en que se va apagando el aullido del último perro de la noche y no se sabe de qué sitio distante. Unos pasos helados resonan en el alma en el eco insistente de una vista. Hace ya varias vigilias que algo temo y no es el miedo de la hora exacta sino de los minutos que proceden, envueltos en silencio y en soledad tenaz. Es inútil pedir un vaso de agua porque nadie responde y porque nuestros pasos, apagando y encendiendo las luces, bajan y suben por las escaleras y no existe ni siquiera un fantasma o un gato agazapado que los asuste y los detenga. Muchas gracias y viralizan la lectura.